hola a todos bienvenidos a un podcast hoy o un vídeo podcast o un en vivo donde les vamos a enseñar cómo analizar la estrategia de carrera ya que estamos casi listos para corre mi tierra hoy tenemos un invitado que es nuestro director de pacers jose ya lo voy a presentar jose si si me pide ingresar en en instagram ya estamos en youtube en este momento en vivo y para las personas este vídeo lo vamos a dejar grabado para las personas que van a estar en la entrega de kits entonces para que lo tengamos claro tengan papel y lápiz aunque nosotros les vamos a enseñar el paso a paso de cómo llevan a cabo la estrategia de carrera de una manera muy práctica y digamos que ustedes no tienen pierde si planeamos con anterioridad todos estos puntos que tenemos que incluso los pusimos en este libro que se llama el arte de disfrutar corriendo en este libro en la página 97 le empezamos les empezamos a explicar cuáles son los factores que se deben tener en cuenta al crear una estrategia de carrera y adicionalmente creamos unas tablas unos ejemplos de muy fáciles de hacer que se los vamos a transmitir a ustedes y no solo se los vamos a transmitir sino que les vamos a yo creo que esta misma semana la idea es poderles permitir que descarguen esas planillas para que ustedes puedan hacer su propio su propia estrategia de carrera entonces levanten la mano aquí los que están de 10k de 15k de 21k estamos listos estamos a ocho días de corre mi tierra y estamos muy contentos voy a ver si apagó aquí está esta luz a ver si no va tan fuerte fuerte está yo creo que así quedamos mejor entonces démosle la bienvenida a jose jose ya me pidió por si ya me pidió entonces le voy a dar aquí aceptar en instagram y voy a agregar a jose acá jose bienvenido jorge buenas noches buenas noches a todos los presentes y un conversatorio bastante interesante para que la carrera sea muy exitosa bueno lo primero que tenemos es cuál que es lo que tenemos en cuenta obviamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué carrera vamos a hacer qué fecha de carrera es qué distancia vamos a hacer y sobre todo vamos a empezar a entender cómo llevar a cabo este plan este plan este plan de carrera este plan de carrera a ver si de pronto constantino voy a decirle a constantino si si viene acá y me ayuda porque me gustaría no sé si no sé no se puede hacer acá o si voy a ver si puedo compartir una imagen imágenes voy a hacer llamar a constantino para que nos ayude y para porque me gustaría proyectarle las imágenes que tenemos para presentárselos en youtube se las vamos a presentar ahora jose lo primero que tenemos que tener en cuenta cuatro factores fundamentales que este libro habla que este libro habla sobre la estrategia de carrera entonces lo el primer factor fundamental es cuál es tu capacidad o sea cuál ha sido el trabajo que has hecho durante estas semanas entonces qué distancia vas a correr cómo te has preparado o sea cómo han sido tus entrenamientos previos que es fundamental de ahí hay un tema adicional que es cuál será el ritmo de carrera que quieres llevar de acuerdo a las diferentes etapas que vamos a tener en la carrera jose nos va a explicar qué es correr en positivo qué es correr en negativo o cómo vamos a controlar un promedio de ahí vamos a analizar cómo son las altimetrías cómo es el cuatro factores de carreras cómo es el recorrido qué es el recorrido que tan plana es la carrera qué qué puntos son más críticos que tienen repechos o algunas subidas y por último vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las condiciones climáticas el clima la humedad la sensación térmica los horarios de carrera que eso es básicamente lo que ustedes ven en este cuadro Correcto, sí José, si nos cuentas un poquito sobre ese tema Bueno, no, una charla muy agradable Jorge, yo creo que de las cosas más importantes que se tienen que hacer cuando uno se va a enfrentar a una carrera, ya sea la distancia que sea, es tener una buena estrategia recuerden que la estrategia de carrera yo siempre lo he dicho debe ser un momento muy bonito entre el entrenador y el atleta para las personas que tienen un entrenador, clave está ¿Cierto? Es sentarse a analizar el proceso, es mirar qué se ha hecho, qué se ha trabajado, a dónde quiero llegar cómo quiero llegar es muy importante entonces, es sentarme a pensar primero en la carrera ¿Uno cómo piensa en la carrera? Pues primero tengo que mirar para qué entrenado, ¿Cierto? De entrada cuando uno hace la inscripción uno sabe a qué distancia se va a hacer después cuando la carrera proyecte o publique el recorrido hay que analizarlo, hay que mirar muy bien todo eso, pero todo va a depender Jorge y a las personas que están aquí en el en la en la conversación de la capacidad de entrenamiento que yo tengo, o sea, yo tengo que ser muy claro para qué he entrenado y ese es el punto uno que habla el libro del arte disfrutar corriendo. El segundo punto es el ritmo que yo quiero establecer, el ritmo o los ritmos recuerden que una carrera el segundo factor a tener en cuenta es la altimetría de la misma y saber que yo de pronto en algún momento puedo colocar un ritmo dependiendo de la altimetría y dependiendo de las condiciones del terreno, ¿Cierto? Obviamente cuando estamos hablando de las condiciones del terreno tenemos en cuenta que es una carrera sobre asfalto, el recorrido de Corre Mi Tierra de 10, 15 y 21 es un recorrido muy pero muy bueno porque nos permite a todos acelerar de pronto hay dos, tres puentes que que están en el recorrido pero no son definitivos. El tercer punto es la altimetría que ya lo habíamos dicho, vamos a tener muy en cuenta en donde tenemos que ajustar bien la estrategia y el cuarto son las condiciones climáticas o las condiciones externas de la competencia entonces, porque esos son los cuatro criterios que siempre se han hablado como nosotros, las personas que queremos enfocar una competencia que las tenemos que tener en cuenta Me encanta eso que dices, entonces vamos a hacer un cuadro acuérdense de este cuadro esta semana les voy a permitir que lo puedan descargar este cuadro el que no pues el que quiera tener el libro lo puede tener pero este cuadro se lo vamos a a enviar a todos los corredores para que los corredores puedan generar su propia estrategia de carrera entonces lo primero que ponemos en este cuadro lo voy a compartir en lo voy a compartir en vamos a ver acá compartir pantalla voy aquí a compartirles pantalla si ustedes ven este cuadro estoy compartiendo pantalla en YouTube a los que están en Instagram no se preocupen que les vamos a ir explicando básicamente es un Excel donde estamos definiendo cuáles son los parámetros de la carrera la carrera es Corre Mi Tierra Medellín 2024 la distancia por ejemplo va a ser 21K la hora de salida de 21K va a ser a las 5 y 40 de la mañana o sea que yo tengo que estar a las 4 y 40 de la mañana en el puente la 4 Sur no debo llegar después después de que sale la carrera esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta sale la carrera y una vez salga la carrera y haya salido el último corredor no se dejan entrar más corredores 10 o 5 o 7 minutos después o sea sale la carrera el último corredor con la ambulancia digamos lo del carro Escoba que en este caso es la ambulancia Escoba y se cierra la carrera por seguridad ¿en qué clima estamos? estamos en un clima de estación verano estamos en un proceso en este momento de muy poca lluvia pero se espera que para esta semana empiece a bajar un poco el clima y se espera según Google que hayan días nublados eso es un tema estimado tenemos ustedes están viendo en YouTube están viendo la imagen José sí, sí, sí claro en YouTube está perfecto la temperatura ¿cómo va a estar? ahí están hablando que a esa hora estamos hablando de 18 grados centígrados la sensación térmica es una sensación más o menos fría sin problema y aquí empieza un tema muy importante ¿cuáles son las zonas calientes y las zonas frescas de la carrera? entonces siempre lo hemos dicho entre Bancolombia estoy hablando para 21K entre Bancolombia y Monterrey es una zona más digamos una zona menos arborizada entonces es un poco el calor más fuerte lo mismo pasa en la 30 en la 70 todas las 70 desde la 80 hasta casi Bulerías es una zona que se siente mucho el asfalto cuando se llega a Bulerías y ya se sube a la circular primera esa zona es muy arborizada cuando se sale a la avenida Bolivariana y a San Juan esa parte de San Juan es mucho pavimento ferrocarril se siente también mucho el pavimento es caluroso y ya después cuando nos devolvemos de Eafit estoy hablando ya de Las Vegas Eafit y ya devolviéndonos Guayabal perdón la autopista es más o menos suave porque ahí en Eafit hay muchos árboles y más adelante cuando uno llega al Politécnico también hay árboles se sube el puente de la 10 y no este año ya no vamos por Guayabal sino que el retorno va a ser por toda la autopista entonces la autopista de por sí es una vía calurosa entonces hasta que llegamos al puente de la 4 Sur que está el repechito entiéndase bien el repechito de la oreja para subir al puente de la 4 Sur entonces miren que acá estamos poniendo altimetrías donde decimos hay un repecho en la 80 el punto más alto siempre de la carrera es el repecho de la 80 después entonces miren que acá yo puse todos los repechos que hay o todas las subidas esas son muy importantes que ustedes tengan en cuenta porque como hoy nos pasó en el entrenamiento José decía íbamos a coger una subida ya y que era lo que decía José en la subida José dígale usted no que una subida en una carrera siempre debe ser un ritmo constante no se debe uno nunca hacer un cambio de ritmo si no está programado si no estamos cerquita de la meta pero un cambio de ritmo por lo general te va a condicionar el resto de la carrera y menos caminar o sea el que camine en una subida está grave porque ya ya le ganó de aquí también sigue el tema de altimetrías de bajadas planos que la carrera el mapa nuestro de correr mi tierra tiene la altimetría ya estipulada y también es importante que dentro de la estrategia de carrera ustedes tengan claro que la expectativa de salida si es 10k por ejemplo que corren más de 5 mil personas solo 10k pues no va a ser solo un kilómetro sino que van a ser casi dos kilómetros con muchas personas alrededor donde hay que estar muy enfocados y también tener una mirada perisférica para no irse a chocar con otros corredores y va a ser un ritmo lento en 21k y en 15k puede ser que el primer kilómetro primer kilómetro y medio sea un poquito más lento pero los corredores de 21k normalmente van un poco más rápido correcto lo otro es tengan en cuenta como decimos acá cuál es el ritmo de carrera que has hecho en los entrenamientos promedios yo creo que esto puede hablar más José que es el gran experto Jorge esos ritmos promedios de carrera se logran en los entrenamientos cuando uno hace entrenamientos a tipo tempo cuando el entrenador le pone un ritmo sostenido es buscando un ritmo de carrera y como les digo yo es muy importante siempre siempre sentarse con su entrenador y planificarlo aquí los que están en Instagram tranquilos que toda esta información se la vamos a subir porque no lo están viendo lo están preguntando calma es un cuadro Excel que corre mi tierra se ha dedicado a trabajar de la manera más clara posible porque son factores profesional claro son factores que van a determinar el éxito y de pronto la consecución de un muy buen tiempo entonces a los de Instagram tranquilos porque sé que de pronto en YouTube se está viendo súper bien el cuadro pero todo va a ser muy bueno Jorge algo muy importante es que la bondad de salir del puente de la 4 Sur yo creo que nadie ha hablado de ella y es que nos permite tener una recta de un kilómetro 300 metros hasta la primera volteada a mano derecha entonces desde la 65 que la 65 ahí nos permite sobre todo a las personas que son un poco más rápidas tener un tiempo muy una distancia muy prolongada porque todos sabemos que salir de una carrera a veces es caótico es difícil de pronto hay personas que no han aprendido no es que lo hagan a propósito no han aprendido que son un poquitico más lentos deben ir un poquitico más atrás eso lo vamos a ir enseñando también con cultura y con calma entonces es una bondad muy importante salir desde el puente de la 4 Sur aquí solo es muy importante que ustedes tengan en cuenta aquí solo estamos haciendo un repaso de la 21K pero esto mismo lo vamos a hacer durante esta semana para la 21 ya como estrategia puntual para la 15 para la 10 y para la 5 donde vamos a invitar a los Pacers también ahorita Jorge me decía alguien en Instagram que los que no son de Medellín como los ilustramos yo creo que ahí coger el mapa y conjugar la altimetría es clave de pronto cuando uno viene de otra ciudad no conoce los puntos de referencia de los que estamos hablando pero la altimetría es clave en ese factor o sea miren el mapa y los kilómetros entender porque a esto también nosotros le ponemos kilómetros o sea este repecho de la 80 termina siendo el kilómetro este es como el kilómetro 2.5 aproximadamente entonces cuando uno le empieza a poner kilómetro entonces yo ya sé que en el kilómetro 2.5 voy a tener un repecho que tengo que enfrentar cuando estoy en el repecho de la Nutibara con la circular primera quizás no tengo el dato exacto en este momento pero quizás va a ser el kilómetro más o menos el kilómetro 6 kilómetro 7 entonces tengo que irlo ubicando por eso es tan importante tener esta tabla yo les aseguro bueno no se lo voy a asegurar sencillamente se lo voy a decir nos encanta entregarles esta información a ustedes valiosa porque la gran mayoría no tienen esta información en su poder entonces lo que estamos haciendo es volviendo más dándoles la mayor y las mejores herramientas para que ustedes lo puedan estudiar muy bien de hecho aquí por ejemplo cuando yo pongo ritmo de carrera promedio yo pongo mi ritmo de carrera yo no soy un corredor ni de 4 ni de 5 pero en algún momento corría 540 o 45 he tenido tiempo de prepararme al 70% porque me lesioné jugando fútbol ya por conocimiento miren esta parte acá sé que tengo unos riesgos yo sé que tengo unos riesgos porque ya he hecho distintas medias maratones entonces en la última que hice y llevo dos años que me ha pasado lo mismo después del kilómetro 15 me cogí un dolor en la ingle impresionante y en la última que hice después del kilómetro 18 19 los hombros me pesaban como si llevara dos bultos de cemento entonces y yo trabajo buen normalmente hago muy buen balance de fortalecimiento de tren superior y tren inferior o sea todo esto digamos que es mío no es de ustedes cada uno lo tiene que hacer de acuerdo a su propio nivel a lo que o no jose claro totalmente individualizado el proceso la mejor media maratón que hice la hice en el 2005 en 202 hoy 20 años después o 19 años después me encantaría poderla hacer en 210 yo no puedo correr correr mi tierra solo esto es un ejemplo y de ahí viene lo que se llama la estrategia de carrera ya como tal que expliquemos que es la estrategia de carrera jose jose incluso la estrategia de carrera yo creería que empieza desde la recogida del kit o sea recoger el kit con tiempo es clave llegar disfrutar la expo disfrutar la feria recuerden que vamos a estar desde el jueves en el centro comercial Santa Fe les vamos a ir publicando como es el tema de la recogida del kit inclusive la noche hay que hacer mil cosas pues o sea cargar el pulsómetro dejar los tenis listos saber qué ropa voy a utilizar saber cómo voy a llegar al punto de salida si me van a llevar si voy a ir en carro acá lo están preguntando mucho que si hay parqueaderos yo creo que eso hay que organizarlo y dejarlo claro con mucho tiempo porque si vos llegas al punto de salida en tu carro y lo dejas mal parqueado con seguridad mentalmente te vas a desenfocar y va a ser muy difícil que puedas estar tranquilo durante el recorrido de la carrera si está lloviendo qué hago yo creo que la gran ventaja de tener un guardarropas que corre mi tierra lo tiene es saber que yo puedo ir correr con lo que voy a terminar mi carrera he visto personas que se llevan una chaqueta y se encartan con ella entonces son factores que son muy pequeños lo que hablábamos hoy Jorge echarse el bloqueador en la frente hombre si usted tiene mucha sudoración le cae eso a los ojos y te va a condicionar el resto de la competencia entonces son pequeños factores entonces reclamar el kit con tiempo dejar pues todo organizado la alimentación es clave eso lo cuadras pues con tu nutricionista cierto si de pronto vas a correr en ayunas o vas a correr algo o vas a comer algo antes de dejarlo como todo muy organizado ¿qué más empezamos a hacer cuando en la planeación de carrera? pongamos aquí José hablemos lo que estamos proyectando en YouTube o sea los que quieran ver lo que estamos proyectando los que no no se preocupen porque se los vamos a mandar esta misma semana estamos proyectando un cuadro Excel donde tenemos cada parámetro y le explicamos cada parámetro cómo se debe llenar y cómo ustedes lo tienen que interiorizar el que se pierde en una carrera es culpa del corredor del participante que no estudió el plano pues si ustedes ven aquí en el YouTube por ejemplo estamos hablando cuál va a ser mi ritmo de carrera cómo voy a hacer la estrategia de carrera voy a tener un split negativo o lo voy a tener positivo entonces expliquemos un poquito José eso hay personas que salen en pura salen en pura al empezar la carrera y se queman hay otros que salen más suave y aprietan o sea le meten más candela de la mitad hacia adelante entonces entender eso que ya nos lo va a explicar José es lo que nos tiene que decir es lo que nos tiene que digamos lo que tenemos que planear para estar tranquilos en la carrera José hay cuatro para las personas que de pronto no lo saben hay cuatro tipos de estrategia de carrera uno correr en negativo dos correr en positivo dos correr de ritmo constante y tres correr de ritmo constante y cuatro correr de ritmo variable empiezo con el primero cómo es correr en negativo es empezar la primera parte de la carrera muy despacio y terminar muy rápido eso es una de las estrategias más fáciles de alcanzar un objetivo que uno se pueda plantear a veces la adrenalina la emoción todo ese tipo de cosas hacen que y me ha tocado pones un pace de carrera en el momento que no es y la vas a pagar con total seguridad entonces empezar muy suave y terminar muy rápido sería split negativo el split positivo es totalmente lo contrario empiezo muy rápido la primera parte de la carrera y termino muy suave la segunda parte de la carrera yo personalmente no lo recomiendo no lo recomiendo porque eso va a ser muy a veces puede ser muy engañador a veces el cuerpo no funciona muy bien pero alguien me decía en estos días Jorge que el split positivo se utiliza mucho en juegos olímpicos recuerden que en juegos olímpicos no se compite para hacer una marca o un tiempo específico se compite por posición o sea si yo llego de primero más la de oro ahí me metí al olimpo y ellos lo utilizan mucho porque la primera parte ponen un ritmo muy fuerte para empezar a atacar a los rivales y ya después lo logran estabilizar obviamente estamos hablando de atletas muy élite pero para nosotros los amateurs siempre recomiendo el split negativo el ritmo constante me permite empezar con un ritmo y terminar con el mismo esa estrategia de carrera se recomienda mucho para las personas principiantes por ahí hay una frase muy bonita en running que dice que ritmo variable rompe piernas ritmo constante rompe récords entonces para las personas que están empezando mi sugerencia y la sugerencia de correr mi tierra es muchachos como empiezan terminan yo creo que si es tu primera carrera disfrutala aprende vivirla al máximo entonces sería la mejor forma y la cuarta estrategia sería ritmo variable que también es muy importante saberlo hacer dependiendo de la altimetría de la misma inclusive hay personas que en las aplicaciones de los pulsómetros lo segmentan dependiendo de la altimetría y eso les da la posibilidad de correr según el tipo de terreno en el que están no nos inventemos nada o sea tratemos de hacer lo que hemos hecho en los entrenamientos yo tengo una confusión y es porque yo entiendo que el split negativo es cuando la segunda parte de la carrera se hace a un menor tiempo entonces se hace más rápido Jorge se hace más rápido si perfecto listo entonces queda claro y cuando es split positivo el segundo tramo o la última parte se hace un ritmo a un ritmo más lento más lento mucho más suave perfecto que había quedado tema de hidratación en el plan de estrategia no negocien la hidratación cuando se siente sed es porque ya tiene deshidratación o sea la clave es nunca sentir sed no es que yo no voy a tomar aquí porque porque no siento sed no haga eso eso es como cuando uno va en una autopista en Estados Unidos que hay cada 10 millas una estación de gasolina y usted dice se me está acabando el tanque no mejor paro en la otra en la otra son 10 millas o sea usted se puede quedar sin gasolina y no se olvide que el mejor amigo del hombre del runner es la hidratación el hielo dormir bien Jorge y recordémosle a la gente que cuando aparece la sed es un síntoma de que ya hay un grave existente en el cuerpo pues algunas personas a veces se saltan puntos de hidratación y después la terminan pagando muy caro de acuerdo temas de alimentación que esta semana les presentaremos unos podcast unos video podcast con doctores y doctoras en nutrición en nutrición doctores especializados en temas de cardiología doctores especializados en la actividad física y el deporte fisioterapeutas y masoterapeutas y en tema de alimentación miren esta semana eviten dulces licores eviten consuman carbohidratos moderados eviten grasas no 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 utilicen mucho salsas salsas que sean muy fuertes la proteína es fundamental los carbohidratos son fundamentales sin exagerarse el desayuno dos horas antes de la competencia dos horas antes de la carrera dos horas antes del ejercicio algo suave no le metan mucho huevo mucha leche la leche es un inflamatorio el huevo se siente pesado de pronto un huevito o una tostada una tajada de jamón lo que se ve acostumbrado a comer no le vas a meter chorizo pues ni morcilla ni calentado inclusive mucha gente Jorge la noche previa la típica cena de pasta típica cena de pasta y se excede con una napolitana y la pagan el problema no fue la pasta el problema fue la cantidad que se echó si lo duplicó lo triplicó y la salsa echele pasta alfredo o carbonara y verá que eso es pura crema de leche que le va a caer mal al estómago más tocineta lo mismo la napolitana entonces tengamos muy en cuenta esto esto es muy importante entonces miren que ya hay una estrategia hay un derrotero que ustedes pueden tener para la para la carrera y nosotros les vamos a ir diciendo les vamos a dar unos tips durante la semana yo creo que es eso José lo que queríamos decir no sé si si se nos queda algo en el tintero pero que sepan es cómo vamos a planear la carrera y les vamos a mandar el cuadro excel no hoy pero se los vamos a mandar en esta semana para que ustedes puedan tener una herramienta fundamental para la estrategia de carrera es muy útil sentarse y pensar y escribirla y no se olviden el libro del arte el arte de disfrutar corriendo la experiencia aprende de la experiencia de más de 200.000 runners que han disfrutado en los últimos 15 años de Corre Mi Tierra el secreto para ser feliz en cada kilómetro el secreto para ser feliz en cada kilómetro esto no es para esta carrera esto es para todas para el día a día me preguntan que dónde lo consiguen muchachos en la página web de Corre Mi Tierra tienda.corremitierra.com tienda.corremitierra ustedes lo compran hoy y mañana mismo se los mandamos por correo certificado Jorge también decirle a la gente perdóname José perdóname y este libro trae aquí dice trae incluye planes de entrenamiento de 5K 10K 15K y 21K y acceso a planillas de Excel donde al final de este libro les decimos venga dónde estoy yo parado como deportista y donde les hacemos unas preguntas y ustedes pueden ver digamos como un DOFA un análisis de debilidades fortalezas oportunidades y amenazas que ustedes tienen como deportistas Jorge también de pronto Corre Mi Tierra pone a disposición si le escriben al interno y necesitan ayuda con la planificación de carrera bienvenidos bienvenidos les damos la asesoría les damos la ayuda porque esto es entre todos entre todos nosotros como carrera queremos que usted venga la disfrute y se lleve el mejor recuerdo de Medellín nosotros el jueves viernes y sábado pero por eso es este en vivo porque no queremos dejar que esta información usted la tenga solo el jueves viernes y sábado nosotros queremos que toda esta semana se alimenten bien que toda esta semana se hidraten bien que toda esta semana empiecen a pensar cuáles van a ser mis riesgos cuáles van a ser mis debilidades tengo mucho fortalecimiento no se les vaya a ocurrir ni fortalecer ni viernes ni sábado por ningún motivo y es más ni siquiera el jueves o sea si van a hacer trabajos esto es lo que se llama en el running el tapering que es empezar a bajar cargas la gran mayoría de personas que ya saben algo de correr su máxima distancia la tuvieron que haber hecho hoy y de aquí ya empiezan a descargar un poquito Jorge me preguntan las personas que vienen de afuera desde donde sale la carrera desde el puente de la 4 sur que los peajes busquenlo cerquita al centro comercial Santa Fe es la mejor ubicación para que ustedes lleguen con tiempo lleguen cómodos alguien me escribió que me preguntó Macara en tal parte y le dije es muy lejos para la salida porque salimos muy temprano de pronto el metro no te funciona a esa hora y te va a condicionar entonces creería yo que todo eso es muy importante tenerlo muy en cuenta muy en cuenta todavía hay inscripciones nos preguntan que hay inscripciones todavía están abiertas las inscripciones para que pero no no es que todavía estén abiertas es que nosotros no vamos a cerrar inscripciones en Medellín por una sencilla razón nosotros de Medellín seguimos para Barranquilla o sea nosotros tenemos suficientes camisetas suficientes medallas suficientes de todo entonces nosotros en Medellín nos pusimos el objetivo que en Medellín nos cerramos porque tenemos las tenemos Barranquilla y tenemos Bogotá y tenemos suficientes existencias para todos eso es muy importante que lo sepan es que no vamos a cerrar ahora el que lo deje para el final pues ya no le cuesta 210 mil sino que le cuesta 217 mil entonces hay que aprovecharlo muy importante para que disfruten para que disfruten esa carrera que es realmente hermosa entonces a todos mil gracias 21k sale tener los horarios José que teníamos el cuadrito ahí para recordarles deben estar una hora antes de este de este horario que les vamos a dar en este momento no se olviden y la entrada es hay solo una entrada permitida para todos los corredores que es detrás de la avenida El Poblado abajo de la avenida El Poblado está ahí en toda la avenida El Poblado está McDonald's bajan por ese McDonald's y llegan ahí exactamente donde es la salida con Diana Carulla giran a la derecha detrás del Carulla del centro comercial Oviedo no hay pierde eso se llama la calle 9 sur la calle 9 sur que se convierte después en 4 sur entonces ese es el único punto de acopio de las personas de ingreso es la calle 9 sur donde se donde confluye con la 4 y donde confluye con la 6 que es donde está el Carulla en toda una esquina del centro comercial Oviedo o también para los que tengan una mejor referencia ahí hay un sitio que se llama Tamales Exquisitos que hablando de alimentación pues ahí estamos hablando de los tamales exquisitos ahí donde quedan tamales exquisitos los horarios repetimos 21k la sugerencia llegar al puente 4 y 50 horario de salida 5 y 50 15k salida 6 y 35 de la mañana 10k 10k 7 y 40 5k 8 y media de la mañana o sea deben llegar una hora antes de esos horarios que estamos diciendo entonces a todos muchas gracias por haber asistido a este en vivo les vamos a dar herramientas muy valiosas y día a día vamos a tener unas charlas con los pacers que les van a estar contando sobre la estrategia de carrera en cada distancia entonces antes de aprovechar que lo preguntan el tema de las marchas para darle tranquilidad a las personas no hay problema las marchas empiezan después de las 10 de la mañana no cogen nada de la carrera están en la avenida oriental están en plaza de las luces y están en la avenida del poblado nosotros no tocamos ninguna de esas vías primero y segundo no se cruzan con los horarios de Corre Mi Tierra los horarios de Corre Mi Tierra son entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana las 10 de la mañana la gente puede salir a marchar el que democráticamente lo quiera hacer de manera pacífica porque es un derecho que tiene la ciudadanía pero nosotros ahí digamos que no afecta por mi tierra no promovemos el deporte y la vida saludable y lo otro una excelente noticia para todos es que vamos a tener una zona exclusiva para familiares de los runners que es debajo del puente de la 4 Sur antes de entrar a la orejita del puente de la 4 Sur vamos a tener unas graderías graderías gracias a EPM vamos a tener unas graderías para que las personas lleguen allá y animen en esos 100 metros finales o en esos 200 metros finales a los participantes y como dice acá John recuerden que el running es algo de superación personal en la ruta en la carrera soy yo contra mí mismo nunca seré yo contra los demás así es vamos a tener guardarropa el día lleguen temprano por eso es muy importante llegar en guardarropa tengan en cuenta que el parqueadero más que imposible es muy demorado cuando Cristillo hicimos una competencia este año a nivel internacional de 21K tuvimos que tener en cuenta 40 minutos para hacer fila para parquearnos en un sitio estamos hablando de un sitio internacional pero nada nada diferente a lo que pasa acá porque algo muy importante antes de irnos los atletas entran por el puente de la 4 Sur los familiares por debajo pero no entran al puente de la 4 Sur no suben al puente no suben al puente están en las graderías tenemos graderías tenemos graderías para los para los familiares ¿se puede parquear en Santa Fe? sí listo Jorge yo creo que la gente se va muy informada hoy se va muy informada muchas gracias a todos José muchas gracias y a todos que disfruten al máximo recuerda tu vida vale más que una carrera tu salud vale más que una carrera no te pongas en riesgo un abrazo gigante para todos chao hasta luego